Buenas, venga, vamos con cuatro tips, consejos, lo que queráis llamarlo, ¿vale? Voy a ponerme la caja, la quito, vale, bueno, cuatro cosillas, este es para el mundo trail, lo vamos a hacer para el mundo trail, y así el vídeo luego de lo que es el entreno lo tendréis en RT3Trader, el vídeo de la tirada, ¿vale? Y así no sale tan grande, venga. Pues nada, gorra para el sol, gafas ya las habéis visto, gafas, bueno, van bien, si pueden ser fotocromáticas y si no, pues te las quitas cuando se haga de noche, ningún problema, hoy en principio no se nos haga de noche, no llevamos frontal por eso y vamos a zona conocida, ¿vale? Sobre todo a esa zona conocida, ¿eh? Porque si se nos hiciera de noche, bueno, lo conocemos a unas malas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, llevamos nuestra música, hablamos un poco con temas un poco más sofisticados, sofisticados, podemos decirle. Bueno, para tiradas largas, en este caso me toca hacer 62,6 o 61,6, ¿vale? Para completar el plan de entreno semanal. ¿Vale? ¿Qué podemos encontrarnos? Podemos encontrarnos con roce en inglés, perfectamente, roce en inglés, perfectamente. Eso se arregla con unas mallas. Lo que pasa es que yo corro más rápido ahora con estas y entonces hoy, por ejemplo, voy a salir y el viernes, de hecho, lo hice con pantalón corto, que eres más rápido. Eres más rápido, levantas la zancada, la puedes alargar más fácilmente, no hay freno de la malla. La malla siempre... Si es una malla que no es compresiva, no tendría prácticamente freno, pero si es compresiva, entonces sí que te frena, ¿vale? Pero te protege de calambres, eso es verdad. Hay que valorarlo siempre que llevas. Luego, ¿qué pasa? Hoy hace un día templado, no hace mucho calor, no vamos a sentir antes, así nos podemos ahorrar el tener que ponernos la crema protectora, sobre todo para los hombros, y no tenemos el tema de quemarnos o no quemarnos, que luego refresca un poco. Vamos en manga corta, que no es lo mismo que ir con tirantes, que tienen más peligro. Bueno, luego, hoy en principio no hay previsión de lluvia, he mirado bastante, no hay previsión de lluvia, así que no nos llevamos la chaqueta de membrana, porque primero que no es tiempo de mucho frío, entonces si no lloviera nos aguantamos, ya sabemos la sensación y sabemos lo que tenemos que pasar en caso de lluvia, sabemos el frío que vamos a pasar, que va a ser poco, y lo que sí que llevamos es unos manguitos, me lo voy a ir diciendo un poquito más, 300 ml de agua, 350 ml de isotónica. Proseguimos, esta camarita me hace el tonto, por lo que decíamos, carga de isotónica y hay un punto en el que rellenaremos agua, sea de una fuente o sea de agua. Yo tengo agua guardada, pero si no, pues sería una fuente que tenemos que tener prevista ya, en el punto, digamos, de vuelta. Yo más o menos rellenaré, pegaré un trago seguramente en el 20, seguiré con el agua sin rellenar, y en el 38, 40, haré la carga última, para ya que me queden 20 para acabar, ¿vale? Más o menos. Entonces, ¿qué llevamos un poquito por emergencia? Pues lo que decía, llevamos unos manguitos que pesan 46 gramos, me sale más barato en peso llevar 46 gramos de manguitos que llevar 120 o 200 y pico de una chaqueta de membrana, ¿no? Y ya digo, en este caso, pues lo que haríamos es que si llueve, como no haría mucho frío, si llueve, pues nos pondríamos los manguitos, y aunque iríamos mojados, tendríamos mucha menos sensación de frío que si vamos sin a manga corta, ¿vale? Luego, ¿qué llevamos? Pues llevamos algodón, no lo voy a sacar para no liar, pero llevamos algodón para el tema, cualquier punto que tengamos en un dedo, ahí y tal, ponernos, pues poner algodón entre el calcetín y ahí salir un poco del paso de que nos duela tanto al correr. ¿Qué llevamos más? Llevamos vaselina, Ah, no, esto no, esto es una tira nasal por si acaso, vaselina, llevamos aquí un poquito de vaselina por si tuviéramos que ponernos en pies o en algún lugar, en principio ya vamos cargados de todo, ya la llevamos colocada, o sea, ya la llevamos puesta, ¿vale? Y ya está, y luego llevamos las sales, ya os expliqué el otro día, me parece, sales de emergencia que con la isotónica no tenemos que, porque tomar sales de emergencia, vamos con la isotónica normal es suficiente, pero por si las moscas en tiras muy largas, nos puede pasar perfectamente, que tengamos un calambre que no era previsible que lo tuviéramos, pero nos ha venido, ¿vale? Y ya está, que vamos a otro tema, que este sí que era un poco más, que no se suele comentar, yo por ejemplo, la semana pasada, hace 10 días o por ahí, o 15 días, me limé los callos de los dedos, los dedos, vas haciendo callo, de correr al final vas haciendo callo, vas haciendo callo, entonces eso al final se hace muy grande, muy gordo, y tienes que reducirlo un poco, entonces lo reducí con una máquina que hay de rodillo, que come, y entonces son muy rápidos, te lo dejan muy pulido, entonces ahora estoy creando nuevo, ¿vale? Quité cantidad, pero ahora hay que crear nuevo callo, entonces, normalmente yo voy vendado, o sea, normalmente yo, batía muy larga, me llevo en el dedo gordo del pie, venda de tuppering, a ver si lo tengo aquí, debería estar aquí, así, me llevo venda de tuppering de esta de esparadrapo, y hago dedo gordo y el siguiente, ¿vale? Porque entre ellos se rozan, cuando tú vas haciendo mucha pisada, mucha pisada, estos dos dedos de gordo y tal, se rozan entre ellos, y te haces una herida, que normalmente se hace un callo y ya está, pero como me quité los callos, porque ya era demasiado, entonces ahora está un poco más débil, entonces la semana pasada ya fui vendado, para precisamente evitar un poquito eso, pero luego todos los entrenos entre semana, los he hecho sin vendaje, y eso lo que va haciendo es callo de nuevo, entonces hoy vuelvo a ir sin vendaje, en vez de ir vendado, para que se haga callo, pero por si tuviéramos algún problema, pues por si llevamos algo, llevamos vaselina y llevamos esparadrapo de nuevo, porque ahora tenemos que conseguir que se haga callo de nuevo, del roce entre los dos dedos, y simplemente esos son cuatro detalles, que hay que acordarse un poco de eso, de que tienes que, a veces en tiradas muy grandes, tienes que ir vendado, pero en otras tiradas más cortas, uy, es grande y deberíamos ir vendado, pero vamos a hacer eso, en tiradas más cortas, yo que sé, 15, 20 kilómetros, las normales de diario, tienes que ir sin vendar, para que se haga callo, se vaya endureciendo, todo esto hablamos de siempre de ultradistancia, para gente que vaya a hacer media maratón, no necesitas todas estas tonterías, pero para ultradistancia, tienes que prever un montón de detalles, y al final, pues son esos detalles que os cuento, y ya está, hoy, pues como decimos, vamos sin ningún tipo de malla, nos va a rozar un poco más fácilmente, seguramente en ingle, pero vamos con parafina de esta apuesta, con vaselina, Nivea, yo uso Nivea en este caso, y en principio, pues todo irá bien, y ya está, venga, seguimos, bueno, este para mundo trail, ahora ya, en el vídeo de RT3 Trailrunner, tendréis, no sé si cuando veis esto, estará lanzado, tendréis todo el vídeo, del entreno normal, toda la tirada, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!